No entiendo ¿Por qué eso iba a ser mucho buena en la ciudad luce tan vacía? No hay adornos, ni luces La gente transita como si no interesara que hoy van a ser nuestro Redentor O tal vez nadie sabe ¿O han perdido la fe? No hay adornos Recuerdo que de niña me gustaba jugar con una muñequita Ella era mi mejor amiga Cada vez que mi madre me reprendía me iba con ella y le platicaba todo lo que me había pasado Siempre me escuchaba Eternamente estaba conmigo En mis sueños En mi imaginación Hasta que un día la perdí Fue en el mar Aquella tarde de verano Ahí lo conocí Después de que el sol se perdió en el océano Sentí que sus manos se envolvieron en mi cuerpo Y como sus besos humedecían mi rostro Mis manos se tornaron tan frágiles Fue entonces cuando percibí que mi muñequita se precipitaba lentamente Y con ella es mi inocencia Por más que pretendí rescatarla El mar se la llevó Jamás debí dejar que se fuera Jamás Dios ¿Por qué tendrías tanto frío? ¡Vamos! 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 Gracias.